Mi nombre es Carmen Leonor Fonseca, vivo en la vereda La Cobra, en el municipio de Chinácota. Trabajamos con el café tostado. Mi nombre es Yolman Sánchez, vivo acá en el centro poblado La Guafilla, soy técnico de electricidad. El internet lo utilizamos tanto en la administración municipal para acceder a los correos. Cuando empezaron con la red de wifi, pues empecé a usarlo. Nos ha ayudado para averiguar el proceso del café, para mejorar la calidad del café. También para ofrecerlo. Nos ha ayudado mucho el internet. Cuando no teníamos el servicio de internet, nos dificultaba. Siempre nos tocaba desplazarnos hasta la capital para buscar un sitio adecuado donde pudiéramos nosotros enviar nuestros correos y actualizar la información. Hemos iniciado una gran ola de conectividad que está llegando a las zonas más apartadas del país para que más colombianos puedan cumplir sus sueños de aprender. De emprender, de tener un estado más presente y la posibilidad de contar con un servicio de salud más cercano y eficiente. De tener un mejor país que nos incluya a todos. Conectividad es equidad.